Y una emergencia se registró hoy en Puerto Escondido, Córdoba. Un fuerte vendaval y una creciente súbita afectó a decenas de familias. La alcaldía atiende la emergencia. Los fuertes vientos sorprendieron a las familias de varios sectores de Puerto Escondido, Córdoba. El fenómeno natural desprendió los techos de varias viviendas. De pronto pegó la briseta y se puso bien fuerte. Se llevó ocho láminas detenidas al lado de un techo. Pero eso fueron fracciones de segundo porque eso no... Y después se vino el agua. La peor parte la sufrieron centenares de familias de la zona rural. Una creciente súbita acabó con lo que tenían en sus casas. Como a las tres de la mañana, más o menos, un poquito antes de las tres, fue cuando se vino la creciente. Cuando me doy cuenta ya tengo un cuarto inundado. Ya me paré a recoger las cosas y a levantar los boquitos que pude levantar porque la cama y todo se me dañó. El nivel de las aguas en esta vivienda alcanzó cerca de un metro. Todo se perdió. El comedor, los colchones, la nevera y este enfriador. Esta familia hoy no tiene donde pasar la noche. Nos inundamos. Un aguacero se desbordó en la quebrada. O no sé qué fue lo que se desbordó, pero nos inundamos. ¿Qué se desbordó? Todo. Se mojaron los muebles, los electrodomésticos, los clósetes. Todo. En estos momentos, ¿cómo está su casa? Inhabitable. La alcaldía realiza un censo de las familias afectadas y piden la ayuda del gobierno nacional por la magnitud de la emergencia. No solamente al gobierno nacional, al gobierno departamental, que nos dé un auxilio. Ustedes saben que como municipio de sexta categoría son muy pocos los recursos que tenemos. Pero muy a pesar de eso haremos un esfuerzo para ayudarles a todas estas familias. Lo que queremos es que hoy nos miren a Puerto Escondido. En la población se activó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para atender la emergencia.